Mi tío que son congo, si capa mi el igual Hay que dormirte el nudo, pa' poder escucharlo Andarte calzo, pa' tu poder bailarlo Mi coro es vacío, salen como mi hija Hay que estar descalzo, pa' tu poder bailarlo Dormirte el nudo, pa' poder escucharlo Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi gente cuñanjera, sabe muy bien bailarlo Sabe buscarlo, mi carruca en el cielo Mi coro es vacío, salen como mi el igual Oye, mira tu hermano, para guardarlo Para escucharlo, mi hija está vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual Mi coro es vacío, salen como mi el igual y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!